Hola mis amores, el día de hoy les voy a enseñar a hacer la técnica de cut crease que es este maquillaje que llevo aquí con la cuenca super super marcada y es que este maquillaje es tendencia en Instagram, en Youtube y en un montón de lugares y yo no había visto un video especializado para párpados caídos porque ustedes saben que toda esa piel ahí que nos sobra hace que todo sea mil veces más complicado pero aquí les voy a enseñar una forma relativamente fácil de hacerlo así que sin más preámbulo empezamos con el video No, 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 eso no ¿Para qué vas a mostrar cómo hacer la base de nuevo si ya hay un video de eso? No saltamos este pedazo Sí, igual el link de este video aparece al final de este Y después de esta pésima actuación podemos empezar con el tutorial en serio y ahora sí, la definición de un cut crease o bueno la traducción de un cut crease es como cuenca cortada y significa que la cuenca tiene que tener un contraste super super brusco y muy fuerte con el párpado móvil pero si nosotros llegamos a hacer esto en nuestros párpados caídos definitivamente se perdería toda la cosita bonita se perdería el glamour, se perdería todo porque cuando abrimos los ojos toda la cuenca real se queda tragada dentro de esos pliegues así que vamos a hacer una cuenca de mentiritas con un color de transición y un pincel delgadito y que sea como biselado y para que esa cuenca de mentiritas parezca más real o bueno se vea un poco más natural con la forma de nuestro ojo la vamos a hacer en la parte del inicio siguiendo el pliegue natural de nuestro párpado móvil el piegue que se hace mientras tenemos los ojos abiertos y vamos a hacer ahí la línea delgadita y ya en la parte de la colita, en la parte del final vamos a hacer una línea untriz más gruesa y luego ya que tenemos nuestra cuenca falsa más o menos dibujada vamos a remarcarla con el color de transición y vamos a difuminar el color de transición hasta que quede algo muy 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 suavecito y de aquí ya podemos poner colores con más libertad pero nos vamos a quedar muy 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 cerquita de esa cuenca falsa les digo con libertad por la libertad de colores pueden poner los colores que ustedes quieran que esto se ve preciosísimo aquí como ven estoy usando un color de transición café clarito y luego una sombra rosada y luego una sombra café oscura la combinación que ustedes quieran, la que más les guste y lo que van a hacer es que ya llevaron el color de transición muy 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 arriba van a poner el segundo color no tan arriba y van a poner el tercer color completamente concentrado en esa línea mejor dicho van a difuminar súper suave pero la línea tiene que quedar hiper 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 oscura para que nos ayude a hacer el contraste con el párpado móvil y para lograr que ese contraste sea cortante vamos a ayudarnos de un corrector y vamos a fingir que mi cámara sí estaba enfocada aunque ese enfoque apeste nivel Dios pero bueno ya volvimos a estar enfocados y lo que vamos a hacer es con una brocha yo estoy usando aquí una brocha de labios porque es como bien planita y me sirve muchísimo para aplicar corrector voy a tomar el corrector Age Rewind de la marca Maybelline porque ese no se mete en los pliegues ni nada una vez lo sellen se queda quieto para siempre así que se lo recomiendo mucho pero si ustedes no lo tienen usen el que ustedes tengan que no sea tan cremoso para que no se les arrugue y se les haga rarito y con eso van a cortar la cuenca para acentuar esa diferencia de un color súper oscuro a un color súper clarito y ahora vamos a llenar la almendra del ojo o sea toda esa parte que pusimos con corrector con unas sombras que sean súper súper claritas y brillantes yo estoy usando aquí en el inicio una sombra rosada brillante y en la parte del final una sombra más o menos doradita y como se pueden dar cuenta yo no les estoy diciendo qué sombras estoy usando porque es que a veces ustedes se complican la vida pensando que tienen que usar lo mismo que yo y es mentira la verdad lo único que tienen que aprender es la técnica y nada más y ahora vamos a hacer la parte que es entre comillas más difícil utilizando un mixing medium si ustedes tienen mixing medium de MAC o de Inglot lo pueden usar o si no pueden usar este que yo lo hice o sea pueden usar esta receta no este lo hice con una cucharadita de glicerina y dos cucharaditas de agua no queda perfectamente a prueba de agua pero a mí me ha durado todo el día y cuando lo probé me duró todo el día así que se lo recomiendo bastante y con eso lo voy a mezclar con un pigmento dorado que sea muy 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 reflectivo si ustedes quieren pueden usar aquí un delineador de esos que tienen muchísima escarcha pero yo no tenía así que tenía este pigmento y tenía la glicerina por ahí así que hice esta combinación y la utilicé como delineador y mantuve mis ojitos cerrados mientras el producto estuviera fresco y ya los abrí solamente cuando se secó y me parece que el color con esa línea queda hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo y ahora nos vamos a la parte del delineador lo importante con el delineador es que usen una brocha súper súper delgadita pueden usar delineador líquido, en gel, en plumón lo que ustedes quieran con lo que ustedes se sientan más cómodas pero como les digo, lo importante es que tenga punta delgadita para hacerse un delineado súper flaquito, súper delgadito que no les vaya a interrumpir nada de lo que llevan en el párpado ni que cuando abran el ojo se vea más negro que otra cosa sino que sea una cosita muy muy chiquitita que acompañe el ojo pero que no lo cubra completamente y la colita les recomiendo que la hagan muy 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 alargadita y que se acerque muchísimo a la parte final del cut crease como si la ceja, el cut crease y el delineador se fueran a encontrar en algún punto y después solo queda que se pongan pestañinas y pestañas postizas si ustedes quieren y ya Y mis amores hermosas, si este maquillaje no les sale a la primera no se frustren, respiren, desmaquillense y lo vuelven a intentar otro día no pasa nada, a mí me salió después de muchísimos intentos si ustedes me siguen en Snapchat saben que lo intenté muchas muchas veces y que he intentado grabar este video desde hace bastantes meses pero quería saber muy bien, o sea, quería hacerlo muy bien en mí para poderles enseñar a ustedes a hacerlo en ustedes así que tienen que practicarlo es un poquito más difícil de lo que normalmente les enseño acá pero espero de verdad que les haya gustado y que les haya servido a mí me encanta y me encantaría tener un evento así súper especial con un vestido súper espectacular para poder hacer... para poder salir así de divina y si este video les gusta y quieren apoyar mi canal les recomiendo que compartan el video me ayudarían muchísimo para que, no sé, más gente conozca el canal y se enamore y se quede y este canal crezca y la familia Empanaditas crezca y crezca y crezca muchísimo espero que tengan un hermoso día recuerden que todos los comentarios los respondo y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!